¡Ya arriba nuestra cunantada! ¡Y todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, hermosa bonitita! ¡Vamos, Tituncha! ¡Una, una, una! Y el trasero de ganar el escenario va ¡Silvia Rivera! ¡Otra voz! ¡Otra voz! ¡Bienvenida a las palmas, el aplauso! Silvia Rivera y la orquesta, compadre del mandato. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Qué tal? Ahora sí. Muy buenas noches, maestros de la orquesta. Muy buenas noches, público maravilloso. El día de hoy, pues, presente tu amiga Silvia Rivera, la dulce voz del folclor. Para decirle, feliz aniversario, Polifonías, Natalie. ¿Dónde está Natalie? A ver, para ti, preciosa, con mucho amor, con mucho cariño. Hoy, para saludarte en este primer aniversario. Que sean muchos éxitos más, ¿sabes? En tu carrera profesional. Hoy, estamos acompañados de esta preciosa orquesta, compadres del mandato. Ahora sí, maestros, una tercerita más, iniciamos. Para todos mis amigos tunanteros, para todos mis amigas tunanteras. Hoy, vamos a la institución tunantera. Índete, Guadalupe, desde la Carubre, a tu patina, a su vez en ese país. Y para todas ustedes, con mucho amor, con mucho cariño. Claro que sí, saludando para mis amigos de Jauja. ¿Dónde están mis ojitos de corazón? Arribita la mano, ¿dónde están mis tunanteros? Arriba Juliaca, Puno también. Por ahí nos pasan el gato que están mis grandes amigos de Puno, Juliaca. Y por supuesto, para toda mi gente del centro del Perú. Tarma, ¿dónde están mis armeños? Juan Cayo, presente. Ahora sí, cantamos este tema. A mi última morada. Hoy, con producciones, Pensa del Perú. 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 Si todo era una simple mentira, cuantos traicioneros, falsos, mentirosos, vamos ahora sí, compadres, levantaros. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis sudanteros? A ver, vamos a regalar los posters de tu amiga Silvia Rivera. Por aquí nos va a apoyar nuestro Chutito. A ver, Chutito, vamos a regalar los posters, por favor. Que nos pueda apoyar en eso. Ahí está. ¿Dónde están mi gente sudatera? Repita las manos, a ver. ¿Dónde están mis amigos sudanteros? Vamos a saludar también para todos los integrantes del Virgen de Guadalupe, para Ok. Para los chicos de Lucarnas, a maniego, con mucho cariño, con mucho aprecio. Ahí está, saludando también para todos los libros chicos de la Institución Sudatera Virgen de Guadalupe del Centro de Perú, para T. Junior, Chapetón de la Cruz de Plata, para el Chapetón Jordi, para el Chapetón Chefe, para Jauqui, para la Jautilita Encantadora, Malu, para el Fede de Chido, con mucho cariño. Ahora sí, ganamos de esta forma, furia de amor para todos ustedes. A ver, vamos a saludar, un momentito. A ver, un ratito, vamos a hacerla para los mercenarios de Tarcaya y diamantes únicos de Juliaca. ¡Arriba, Juliaca! ¡Arriba, Puno! Con mucho amor, con mucho cariño, para todos ustedes. A ver, un ratito, un reto. Vamos a seguir hablando. No queremos dejarlos un ladito para mis amigos de Jauja. Ahí está, para mis chicos de Concepción. Ahora sí, cantamos este tema, furia de amor. Dicen que todo trata la vida, lo que me hace también vuelve, pero en mi mente cuesta pesarte, con esta huberra, con esta huberra, con esta huberra. Por eso no queremos agradecerlo, pero en mi mente cuesta pesarte, con esta huberra, con esta huberra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.